Hola a todos, les saluda DaniMico85, los invitamos a que se suscriban al canal, sean parte del canal. Pues esta vez les traemos este maquillaje. Y utilizamos esta paleta que se llama la marca You Can Be, y la paleta se llama Dreamland. Estos son la paleta y con estos tonos. Y hicimos este maquillaje, quédate ahí para que veas cuáles son los tonos que utilizamos. Este naranja que se llama Flora, es naranja, es un poquito polvosita, eso sí. Wow. ¿Vieron eso? Wow. Ya traigo la base, el contorno bronzer, ya traigo el contorno y la base, los ojos preparados, ya solamente vamos a tomar el mismo tono. Como les dije, este es en el tono, se llama Flora, es como un naranjita. Y súper pimentado, eso sí, bastante polvosito. Pero es súper pimentado. Y como les dije, esta marca la pueden conseguir en Amazon o directamente en la página de YouCanBe.com, creo que se llama su página. Por ahí le voy a buscar el enlace y se los dejo en la cajita de información, por si están interesados. En adquirir este, esta paleta de sombras, tiene diferentes, como les digo, diferentes como dupes de otras marcas que son caras. Y es súper pimentada. Este, la sombra. Como vieron. Este. Vamos a estar tomando. Y lo vamos a estar poniendo en la UV externa. Vamos a como que poner para darle como que un poquito de profundidad. Ok. Es súper bonito este color. Es como un color uva, similar. No, no está tan polvoso este. Ok. Yo voy a hacer exactamente lo mismo. Y si oíen por ahí los gritos o que están hablando es mi esposa. Y mi niña por ahí está jugando. Les gusta jugar juntos. Este. Son más. Tienen su voz súper fuerte. Nada que ver con la mía. Ok. Este. Este es el río. Este es el río. Este que es un rosa. Wow. Está súper pimentado. Ahí está. Vamos a hacer exactamente lo mismo al otro lado. Bueno. Voy a estar tomando este que llama fresca. Es como un morado. La diferencia entre los dos tonos. Pero este es como un moradito. Vamos a ponerle del otro lado también. Voy a tomar un poquito con el dedo. A ver si se ve la diferencia. Celestial. Celestial. Es como un café. Es como un lindo o algo así. Transición para que se vea un poquito más difuminado. Y como que más. Un color. A ver. El otro lado. Con el pronunciador. El. El. La parte inferior de los ojos. Ya solamente me falta. A ponerme el rubor. Y voy a estar utilizando este. De esta paleta. De Pretty Bulgar. Y vamos a estar. Ya puse la parte inferior de los ojos. Voy a utilizar este. Se llama el rubor. Me puse el mate. Porque trae dos. Este es T-R-I-B y este es mate. Poniendo este. Que se llama Echo. Nunca lo he utilizado. Vamos a utilizarlo. Nunca lo he utilizado. Es como. Bronceado. Y vamos a estar poniendo la nariz. De abajo del labrinal. Vamos a estar utilizando este. Vamos a estar utilizando este iluminador. Como para. Darle un poquito de. De luz. Al. Ojo. Igual de otro lado. Tomando este. Y lo vamos a estar poniendo. En la parte de aquí. De la nariz. Esa es la combinación. De los otros tonos. Para darle un poquito de luz. Voy a delinearme los ojos. Con este. De Henan Henry. Ok. Rosa. Y pues. Es lo mejor. Porque en la parte de las esquinas. Tienen como que una parte. Como las esquinitas. Están. Tienen como un piquito. Y esto te va a estar molestando. Así que. Es mejor que las estés cortando. Hacer exactamente el mismo paso. Pegarle el pegamento. Ponerle el pegamento. Un poquito. Que yo ya las tengo cortadas. Ya les dije. Este. Estos son reusables. Y pues no los puedes tirar. Si realmente sirven. Nada más quitarles el pegamento. Se les puede quitar. Y volverlas a limpiar. Y guardarlas. Y te pueden servir para otra ocasión. Que eso es yo lo que hago. Y estas me gustan. Porque tienen la orilla más. Larga. Y el lado más. Corto. Es el que va para. Pegado a. A los. Voy a estar poniendo. La parte inferior. Wonder Beauty. Wonder. Sí. Wonder Beauty. Esta máscara pestaña. Me encanta. Este de Wet n Wild. Que es un delineador. Wet n Wild. Que es el color amarillo. Y voy a estar creando. Como una. Como una. Un delineador. Ok. La parte inferior. De los ojos. Me puse este doradito. La parte inferior. Es este. Este me llevó. En una. Poxy Charm. Este. Este. Esta. Marca. Se llama. Nudies. Nudie Stick. Color como. Cobre. De la marca Milani. Este es en el tono. Love. Se llama. Es un tono. Como un nude. Me voy a estar poniendo. El fijador spray. Este de la marca. Con lo que quedo limpio. De la esponja. Ok. Y termino. Y le voy a dar un poquito de zoom. Para que vean como se ve en la parte. De los ojos. La verdad me encanta este. Como se ve en los ojos. Como quedo el. Los tonos. Y pues solamente utilizamos esta paleta. Este es de You Can Be. Y se llama. Y la. Dream Lamb. Creo que si se pronuncian. No lo sé. Pero es esta la paleta. Este. Vamos a ver por aquí. Los. O los tonos que utilizamos. Y. Ya vieron. Más o menos. Cuáles fueron. Y les voy a hacer un pequeño swatches. A los tonos. Más o menos. A cómo se ven. Pues aquí ya vieron. Cómo se ven. Verdad. Vamos a tomar este. Se llama. Passion. Y lo vamos a estar haciendo. En esta parte de aquí. Ahí está uno. Se llama. Passion. Es este. Este. Se llama. Eden. Son súper bonitos. Los swatches. No. Classic. Ok. Y. Eterral. No sé si se pronuncia. Pero pues. Mi inglés es malo. Es como un rosa. Cormático. Y. Nos vamos con. Este. Que se llama. Celestial. Este también lo utilizamos. Que se ve como brillitos. No sé si se alcancé a notar. Aquí se va a alcanzar a notar un poquito. Y vamos a. Voy a limpiar un poquito. Para hacer otros. Swatch. De otros tonos. Dejeme limpiar un poquito. Ok. Y vamos a seguir con este. Que se llama. Inspiral. Que este también lo utilicé. Ok. Y lo vamos a estar poniendo. En la parte de aquí. Este es súper bonito. Este tono. Y. Nos vamos con este. Que se llama. Passion. Es como un naranja. Ok. Ok. Este. Tiene mucha caída. Y nos vamos ahora con. Este. Que se llama. Join. Es este. Y este. Este pinta. Así. Y son muchos. Los tonos. Al que trae la paleta. Solamente. Les vamos a estar haciendo. A estos. Y este. Pues ya vieron. Los tonos. Más o menos. Como están. Y como pimenta. Pimenta. Bastante bien. Unos tienen caída. Y otros no tanto. Pero. No dejan de pimentar. Muy bien. Este. La verdad. Me encantó. Me encanta la paleta. Y creo que son unos tonos. Que puedes utilizar. Para bastantes looks. Aquí se ven los tonos. Miren. Y pintan. Lo único. Si pintan. Exactamente. Como se ven en la paleta. Porque hay veces. Unas paletas. En las paletas. Tienen un tono. Y ya cuando los pones. En los ojos. O en los swatch. Se ven diferentes. Y estas se ven exactamente. Como se ven en la paleta. Y esta tiene más o menos. Un precio. Como de 13 dólares. Y como les digo. La pueden adquirir. En Amazon. O en la página de internet. De ellos. De la página. You can be. Por ahí les voy a dejar el enlace. En la cajita de información. Espero les guste el maquillaje. Y pues nos vemos. Hasta la próxima. Bye.